El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, participó este martes en la mesa de trabajo convocada por el PRD sobre la reforma energética, donde refrendó su apoyo a la propuesta formulada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Se advierte como una propuesta viable, de avanzada, una propuesta de análisis con expertos. Hemos sido coincidentes en lo que ha expuesto el ingeniero Cárdenas, en los puntos, los ocho ejes que se han planteado para la transformación de Pemex. Mancera Espinosa coincidió con los principales líderes del PRD en rechazar cualquier intento de modificar la Constitución. En ninguno de los planteamientos que nos fueron expuestos y que se fueron analizando a lo largo de la reunión, se advirtió el toque de ningún artículo constitucional. Asimismo, se comprometió a difundir esta propuesta de reforma energética entre los habitantes de la Ciudad de México. Nosotros también vamos a estar participando desde la Ciudad de México en esta tarea informativa, en esta tarea que está encabezando la izquierda y que tiene ya una propuesta, que ha sido una nota fundamental de la reunión de hoy. Que hay una propuesta, que es una propuesta que sigue y seguirá obviamente el camino de la difusión de todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!